El evidente de los noticieros hoy mismo fin de semana usted, me encuentro en la ribera del río Talgua usted, allá al fondo está una maquinaria trabajando, sabe por qué, ha llovido y está en riesgo la casa de Susana, la casa de sus sueños, se mira amenazada cuando faltan aproximadamente dos metros o tres metros para que la corriente de este río llegue a su vivienda usted, caminamos aquí, acompáñeme camarógrafo, venga para acá de nosotros esta es la casa de Susana, que usted rey, hola Susana, buenos días, estamos para hoy mismo, ¿te ocupada? un poco preocupada porque en el huracán no pasó nada, no sé huracanes que ha pasado, no pasó nada, pero ya ahorita como que ha venido el río metiéndose en maíz, se ha metido bastante, 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 entonces está arriba con la casa ¿no han dormido? no ¿anoche qué pasó? ¿sacaron sus híbreres? sacamos todo porque si se lleva a la casa que nos ha llevado todo lo que está dentro acérquenme acá por favor a la cámara, ¿difícil para ustedes? sí ¿ha sido todo un sueño construir su casa? sí, sí, porque a pesar de todo es una casa pues, una casa buena, gracias a Dios Dios nos ha dado esta casa y mire lo que ha pasado, ni en los huracanes la llevó gracias a Dios y sabe que gracias a los buenos corazones usted, un empresario de regalado ha dado su maquinaria para que venga a trabajar y retener el río allá, yo no sé qué es lo que va a hacer para que su casa no sucumbe hola bebé, ¿cómo está? bien bien, está triste, está preocupada ¿por qué está preocupada? porque el río le va a llevar a la casa el río le va a llevar a su casa y no quiere quedarse en su casita oígame, son las voces de los niños usted son las voces de los niños vamos a la casa, podemos abrir la casa aquí vive Susana estamos salvando la casa de Susana la casa de Bayron la casa de su familia usted aquí estamos a dos metros y medio para que para que llegue el río y sucumbe a la casa y son los sueños de ellos usted Susana ha hecho todo un esfuerzo por tener su vivienda usted pero sabe, siempre hay un samaritano siempre en estas miserias y en estas situaciones hay una mano samaritana usted una mano samaritana de empresarios que han venido aquí para tratar de salvar su vivienda usted qué bueno, qué excelente usted no crea que no vivimos crisis en el departamento de Orlando ha sido difícil ha sido trágico también tener que contemplar estas imágenes me cuento con el señor del patronato encantado está en esta lucha sí, gracias gracias por su visita amigo Valdés le agradecemos mi presencia en este desastre digamos porque estamos preocupados estamos preocupados con el vecino ya que está a punto del río llevarle su casita y agradecemos hoy de antemano al señor rey de rosales que se hizo presente en esta tragedia porque él muy gustosamente hizo impretó su maquinaria para desviar un poco el río eso debemos hacer usted eso debemos reencontrarnos usted no podemos ser indiferentes allá está la maquinaria trabajando usted aquí está el río y le digo una cosa no se va a llevar la casa de su sueño usted soy Oscar Valdés desde el río Talwa para los noticieros hoy mismo vamos a ver